Buenos días, soy la señora Gisela Torres, soy aquí testigo de esta maravilla de estos muchachos cubanos. Soy la doctora Ibelena, estoy aquí en la sala de rehabilitación del CEDA IUDOMICOSIVA con nuestra paciente Gisela Torres, quien nos acompañó en 15 secciones recibiendo terapia por una artrosis bilateral de las rodillas. Gisela, recuerda, ya estás de alta, gracias a Dios, ¿te sientes bien? Muy bien, Dios mío, doctor. Y yo les recomiendo a todos, antes que la altura no nos revuelvan, para todos, ven y busquen la altura y ve, por favor, búsquenla ella. Gracias, amor. Y las recomendaciones que te doy, recuerda, tú aplicas bailoterapia, es mantenerte siempre haciendo un precalentamiento de tus actividades, cuando vayas a hacer tus bailes suaves, tratar de mantenerte con tus tratamientos vitamínicos, que eso es muy bueno, como el copiajo B12, que es con la que en varias ocasiones hemos conversado. Y bueno, mantener una salud de higiene mental, estrés liberado y todo lo que sea siempre por tu prosperidad. Gracias. Bueno.